Y a bailar todo el mundo que se prendió la fiesta con los Ramírez Como soy un parrandero, un bohemio, un jugador Cuando llego a una parranda me hace falta un trago de ron Para seguir en la fiesta con mi piel y compañera En mi guitarra sonora y a mi lado una morena Para seguir en la fiesta con mi piel y compañera En mi guitarra sonora y a mi lado una morena Cuando se trata de alegre yo creo que soy el mejor Yo le canto una guaracha, un merengue, un buen son Cuando se trata de alegre yo creo que soy el mejor Yo le canto una guaracha, un merengue, un buen son Y aquí está lo que les gusta a mis padres queridos Marino y Clemencia Báilenlo Este siempre es nuestro estilo nadie lo puede dudar Cuando toca nuestro grupo nadie para de bailar Creo que de todos los grupos Ramírez pone el sabor Porque baila el campesino, el empresario y el doctor Creo que de todos los grupos Ramírez pone el sabor Porque baila el campesino, el empresario y el doctor Y que siga la parranda que aquí no van a tener Con el grupo los Ramírez la fiesta pa' amanecer Y que siga la parranda que aquí no van a tener Con el grupo los Ramírez la fiesta pa' amanecer La batería Esa lotita Y que siga la parranda que aquí no van a tener Con el grupo los Ramírez la fiesta pa' amanecer Y que siga la parranda Y que siga la parranda que aquí no van a tener Con el grupo los Ramírez la fiesta pa' amanecer Colo Ramírez, paparranear